Buenos días, son las 5 de la mañana y estamos en los Alpes y estamos en una cabañita en la base de la montaña y nada, empieza nuestra aventura por los Alpes e intentar cazar un revéco al pino. La idea ahora es llegar con el coche lo más alto que podamos, subir por un lado de la montaña hasta el pico de la cima y bajar por el otro lado donde hay una cabaña, allí podemos hacer flycam, digamos, entre comillas, dormir en esa cabaña, ya vamos a coger dormir, comida y todo, dormir allí para el día siguiente estar casi en lo más alto y seguir bajando por el otro lado de la montaña. A ver si tenemos suerte. 7 y cuarto de la montaña, o así, para el hogar, un día horrible. Seguimos subiendo, por ahora no hemos visto nada. Y el tiempo sigue igual, hay un sitio donde no nos pega el aire tan racheado, el aire viene derecha a izquierda, por lo que vamos buscando siempre esas cañaditas, esperando que van a ver cómo puedan estar ahí también, quitándose del aire. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos algo antes de llegar a la cima, porque en la cima no se ve nada hoy con la niebla que hay. Acabamos de ver el primer rebeco. La verdad que es un bicho ya más que tirable. Un bicho bronce seguro, gordo, abierto, quizás por ponerle algún fallo, un pelín corto, pero sobre todo es que creemos que es joven. Creemos que es un bicho de 7 años o así, así que lo vamos a dejar, es solo el primero que lo vemos. Y aunque el día no está muy bueno, vamos a seguir, ahora sí tenemos suerte. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, pues vamos a cambiar de valle. La verdad que en este primer valle hemos visto caza, a pesar de ver el día que hace. Y lo hemos visto ahí, es un macho tirable, pero quizás un poco joven, con la niebla también buena. Bueno, solo para el valle. Así que vamos a cambiar al siguiente valle. Y si en el siguiente valle no hay una jornada activable, así que subimos hasta la cima. Y si no hemos terminado de cazar, empezaremos a bajar hacia un refugio que hay para dormir ahí. Pero bueno, esperamos que no se alargue tanto la jornada. Estamos en un valle precioso, un circo. Tenemos un grupo de cuatro, pero nada interesante. Y luego sí que hay un macho solo en frente nuestra. Ahora mismo unos 500 metros. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco y podemos valorar algo mejor, porque tiene buena fruta. Vamos a ver si nos sale. 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 Vamos a ver si nos sale.